6 de la mañana 33 minutos gracias por continuar con nosotros la otra noticia muy importante esta mañana está relacionada con la corte constitucional la sala plena de la corte negó con cinco votos a favor y cuatro en contra la tutela con la que la defensa del ex senador y expresidente álvaro uribe pretendía tumbar la vinculación al proceso que se surte en su contra por subornos a testigos y fraude procesal está con nosotros hasta ahora el magistrado alejandro linares magistrado de la corte constitucional magistrado gracias por acompañarnos buenos días muy buenos días carlos gracias por darnos algunos minutos aquí en la fm esta determinación de ustedes no fue fácil estuvo muy apretada las votaciones muchos no esperábamos que fueran así de apretadas magistrado no si si fue una una votación apretada como casi todas las decisiones en en la corte lo que debe darle tranquilidad a la opinión pública es que la corte como siempre tuvo una discusión muy muy profunda muy muy rica en argumentos de lado y lado y al final del día pues terminó ganando una mayoría de cinco magistrados pero durante el debate surgieron muchas ideas y se construyó colectivamente la decisión que finalmente fue la que tomó la corte magistrado porque se movieron a otro lugar sin teléfonos y demás los molestó que hubiera reportes de gente en tiempo real contando que era lo que estaba ocurriendo dentro de su discusión pues yo creo que que para evitar múltiples presiones y infiltraciones lo que decidió el presidente de la corte fue que sesionáramos presencialmente lo cual hicimos ayer en las horas de la tarde y dejamos nuestros celulares por fuera de la sala y los computadores y en ese sentido pues pudimos discutir sin presiones mediáticas ni en las redes sociales la importancia de este caso y escuchar los argumentos de los colegas entonces fue una experiencia que yo creo que fue interesante volvimos a los tiempos anteriores cuando no existían celulares ni computadores en los cuales pues uno lleva sus apuntes los sus códigos y su memoria para las discusiones en sala plena doctor linares buenos días los saluda juan lozano algunos abogados en gusto saludarlo doctor linares algunos abogados después de que se conoció el sentido del fallo han dicho que en medio de ese debate en el que se mantiene la condición de imputado del expresidente álvaro uribe se habría podido vulnerar un principio universal del derecho penal que es la favorabilidad frente al procesado y que si se hubiera aplicado ese principio universal de la favorabilidad eso no implicaba que lo declararan inocente pero sí que se le brindaran plenas garantías para que reiniciara el proceso y no se hiciera esa homologación entre la imputación y la indagatoria que decirles a quienes han presentado ese argumento en las últimas horas muchas gracias juan por por esa pregunta porque me permite de cierta forma explicar cuál es el problema que que tenemos en colombia colombia es uno de los muy pocos países que tiene un sistema de procesamiento penal paralelo uno de tendencia inquisitiva bajo la ley 600 y otro de tendencia acusatoria bajo la ley 906 entonces las dificultades que tienen los jueces que aplican las normas procesales en colombia es qué pasa cuando hay un cambio de sistema cuando usted pasa de ley 600 a ley 906 o de ley 906 a ley 600 porque eso también puede ocurrir cuando un ciudadano un particular que está procesado penalmente es elegido congresista en ese caso se 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 está rigiendo por ley 906 pero se puede devolver a ley 600 entonces la pregunta para un juez es cómo adecuó el procedimiento de manera tal de que se de que haya validez y eficacia de todo lo actuado la respuesta en este caso lo que hizo la corte fue hacer una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación la indagatoria bajo el sistema de ley 600 y la imputación bajo el sistema de ley 906 señalando que las funciones principales que cumple la indagatoria en el ley 600 es comunicarle a una persona que que el estado le va a formular unos cargos y vincularlo al proceso penal esa es la misma función que cumple la imputación bajo el sistema de ley 906 entonces en esa discusión tan tan difícil los jueces tienen que tomar una decisión frente a su pregunta y creo que esto es una parte de la la sentencia que yo resaltaría es que a pesar de que se conserva la validez y la eficacia de lo actuado la corte en su tutela en su sentencia brinda una oportunidad procesal adicional a los intervinientes dentro del proceso penal y en particular al señor expresidente Uribe para que pueda solicitar ante un juez de control de garantías solicitar y revisar si se le vulneró alguna garantía fundamental que trae la constitución política y la convención americana sobre los derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos entonces la corte si tuvo en cuenta el tema de las garantías fundamentales del procesado pero también al mismo tiempo dio validez y eficacia a lo actuado por la corte suprema de justicia magistrado linares buenos días yo creo que digamos parte de la discusión y parte de lo que decían los mismos magistrados que no estaban con la decisión mayoritaria es que esto era una decisión política una decisión política revestida de justicia usted que tiene que decir al respecto pues muy gracias muchas gracias por la pregunta porque me permite responder a quienes han dicho que que el fallo es evidentemente político en contra del señor expresidente Uribe y yo creería que lo lo primero es que la corte tiene un respeto muy profundo por pues por todos los ciudadanos y en particular por el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez y en ese sentido yo diría que la dificultad de este fallo es que hay un vacío normativo o sea no hay una norma que diga qué pasa cuando se pasa de un sistema penal a otro sistema penal y le toca al juez determinar con base en los principios generales del derecho con base en la doctrina con base en precedentes le toca decidir qué hacer en este caso lo que hizo la corte y cuando ustedes vean la sentencia final se van a dar cuenta que es una sentencia en puro derecho lo que hizo fue hacer una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación yo no creo que el fallo sea político nuestra función como magistrados de la corte constitucional es defender la constitución y obviamente para nosotros la defensa de las garantías fundamentales de un expresidente de la república es un asunto muy importante y por esa razón fue que la corte adicionó mi ponencia en el sentido de que no sólo debe haber una equivalencia funcional entre la indagatoria e imputación pero si se considera que hay un ámbito de indefensión de garantías fundamentales se pueda pedir ante el juez de control de garantías una audiencia inominada para que sean los jueces los que determinen si hubo o no una vulneración de garantías fundamentales bueno el tema de digamos de que puede haber algún tema político detrás viene también de las presiones presiones que recibieron los magistrados presiones y visitas y lobby durante los últimos días que presiones recibieron de dónde venían pues yo afortunadamente no recibo digamos presiones de nadie yo soy amigo de varios expresidentes de la república respeto mucho a las personas que han tenido digamos la investidura de la presidencia de la república y lo que hice yo en mi caso particular como ponente fue estar en estar muy limitado en mis reuniones y en cierta forma me fui para mi casa de recreo para no hablar con nadie y tratar de evitar filtraciones y presiones no sólo políticas sino también de las fuerzas vivas y de las redes sociales y de los amigos periodistas pero yo creo que la corte como institución como toma unas decisiones tan trascendentales en la vida de los ciudadanos colombianos recibe todos los magistrados recibimos múltiples presiones o no necesariamente presiones nos hacen sugerencias nos solicitan temas y la corte al final del día lo que hace es decidir en derecho tratando de siempre respetar la constitución política Doctor Linares le saluda William Calderón fue una decisión muy muy apretada es una diferencia mínima en la votación ¿Qué sustentaron? ¿Qué argumentaron los magistrados que votaron en contra? ¿Los cuatro que votaron en contra? Básicamente lo que argumentaron los magistrados Ibáñez, Meneses, Rojas y Lizarazo fueron temas distintos por ejemplo el magistrado Lizarazo acompañó parcialmente la ponencia mayoritaria o sea él tiene un salvamento parcial de voto el doctor Ibáñez muy brillantemente argumentó la diferencia filosófica y práctica entre un sistema de tendencia inquisitiva y un sistema de tendencia acusatoria lo mismo la doctora Beneses brillantemente expuso digamos las diferencias que había entre indagatoria e imputación y en ese sentido digamos el debate fue muy rico muy profundo se escucharon todas las tendencias por ejemplo el magistrado Rojas hizo mucho énfasis en lo que señala nuestra constitución sobre el respeto a la plenitud de formas de cada juicio entonces hubo una discusión muy rica muy interesante muy enriquecedora que ayuda digamos al ponente a redactar una mejor sentencia y digamos la adición que se hizo a la ponencia fue la oportunidad procesal que se le brinda al señor expresidente Uribe de solicitar una audiencia nominada para que se revise esa adecuación que confirmó la corte constitucional Sí, al margen y ese es un tema también de fondo doctor Linares al margen de los temas jurídicos y legales también hay unas implicaciones políticas siete de los magistrados que participaron en la votación de ayer fueron nombrados durante la administración del expresidente Santos esa gran cantidad de togados nombrados por un mismo gobierno es producto del periodo de reelección que vivimos en Colombia y que no se ajustó a los pesos y contrapesos de la ley algunos argumentan que precisamente fue esa falta de control la que terminó ayer por castigar a quien se considera el enemigo de Santos ¿Usted qué responde a esas tesis, a quienes afirman esto? No, yo creo que ese puede ser uno de los efectos no queridos efectos de la reelección que se permitió en Colombia porque evidentemente la constitución original estaba hecha para un sistema de frenos y contrapesos de presidencias de cuatro años entonces, digamos, si es un efecto esa es, digamos, nuestra vida democrática así pasó y yo creería que el hecho de que unos magistrados hayan sido ternados o elegidos durante un periodo presidencial no necesariamente debe significar que los magistrados no son independientes yo creo que lo que demostró ayer la Corte Constitucional es su independencia su debate en derecho su defensa de la Constitución y yo creería que para las personas que creen que es un fallo político los invitaría a leer la sentencia donde claramente se va a apreciar que este es un fallo en derecho que está llenando un vacío normativo cuando se pasa de un sistema penal de tendencia inquisitiva a un sistema penal de tendencia acusatoria que en muchos casos puede ser incompatible entonces el problema original o el pecado original para mí está en tener dos sistemas de procesamiento penal porque no hay unas reglas claras de qué debe hacer el juez para adecuar el procedimiento cuando hay un cambio de un sistema hacia el otro o viceversa entonces eso fue lo que decidió ayer la Corte es que no quiero no quiero violar los términos de esta entrevista porque sé que usted tiene que ir a otros medios y generosamente ha decidido hablar con nosotros acá pero es que esta respuesta que usted acaba de dar me genera una como ciudadano una pregunta como ciudadano usted habla de un vacío pero es que si hubo un vacío legal ese no debió subsanarse a través de una ley en lugar de llenar ustedes el vacío en la Corte es decir ustedes legislando por los colombianos en lugar de legislativo pues lo que pasa Luis Carlos es que nosotros los jueces no podemos argumentar que no hay ley aplicable para fallar en otras palabras el juez tiene la obligación de definir el caso que se le presenta y cuando le toca fallar un caso sin normas legales aplicables pues tiene que acudir a principios generales del derecho tiene que acudir a la doctrina tiene que acudir a los precedentes y entonces cuando el legislador no ha llenado digamos no ha generado una regla aplicable le toca al juez al operador judicial pues acudir a los principios generales del derecho para definir el tema el juez no le puede decir al accionante al tutelante no señor su caso no está reglamentado en la ley entonces no vamos a fallar doctor Alejandro a propósito de eso que usted está diciendo vuelvo a mi primera pregunta si existía ese vacío no hay un principio tutelar en penal que es el principio de favorabilidad y no se ha debido resolver el vacío en función del principio de favorabilidad dándole un mayor espectro de garantías al expresidente Álvaro Uribe gracias Juan por la pregunta la discusión de ayer no entramos en el principio de la favorabilidad porque eso no era digamos lo que se estaba decidiendo el problema que hay con el principio de favorabilidad es la existencia de un sistema paralelo de procesamiento penal y en ese sentido la favorabilidad aplica respecto de leyes procesales de efectos sustanciales la corte consideró que ayer no estábamos discutiendo el tema de la favorabilidad sino sino básicamente cómo se adecuaba un sistema penal al otro o sea cómo se adecuaba un sistema que había iniciado con una indagatoria si al pasarse a la ley 600 había una equivalencia funcional con la imputación pero para digamos para precisar su pregunta si el señor expresidente Uribe cree que hay una ley procesal con efectos sustanciales que le permite aplicar el principio de la favorabilidad para esos efectos la corte le abrió la oportunidad procesal de discutir ese tema de la favorabilidad de una ley procesal de efectos sustanciales ante el juez de control de garantías 6 de la mañana 52 minutos magistrado Alejandro Linares muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM muy amable muy gentil muchas gracias Luis Carlos y gracias por las preguntas gracias